bitcoin debe confirmar el día de hoy si la vela doji que terminó el domingo pasado es bajista o alcista sí porque hoy tiene que confirmar a ver cuál será el camino que va a tomar bitcoin sí en el largo plazo o mediano plazo mejor sí porque dependiendo de lo que veamos en la terminación de la vela del gráfico semanal el día de hoy vamos a saber el rumbo ahora graficalmente si solo miramos graficalmente hasta esta hora 10 de la mañana hora montreal canadá está pintando alcista bitcoin y todo el mercado cripto a esta hora de la mañana pero recuerde que los domingos suelen ser muy engañosos repito los domingos suelen ser muy engañosos ok graficalmente bitcoin alcista sin los ctf porque esa es la otra parte del engaño en donde mañana hay que mirar a ver cómo arrancan los ctf y su operación en otras palabras esto está más enredado que un bulto de anzuelo mis amigos sin embargo vamos a tratar de hacer el trabajo porque no está fácil entonces vamos a empezar a dirimirlo poco a poco yo soy Greg Quiroga bienvenidos una vez más a donde domingo de iglesia criptográfica esto es USA y cripto noticias cómo están todos espero que muy bien cómo está el audio parece que bien miren esto es bitcoin en el gráfico de cuatro horas en un triángulo del cual hablamos el día de ayer verdad es un triángulo al cual gráfico de cuatro horas y ya vamos a ver el cuadro grande porque hay cosas importantes para ver ayúdenme usted regalándome un like hoy domingo domingo que yo debería estar a esta hora haciendo rasquing ball sí tratando de decir rasquing ball con una mano el control y con la otra rascando sí sí yo debería estar haciendo pero aquí estoy trabajando para ustedes miren en el gráfico de cuatro horas de bitcoin sigue manteniendo fuerza para arriba después de que inició un segundo valle verde gráfico de cuatro horas de bitcoin y si yo me voy aquí al famoso triángulo que pintamos ayer bitcoin pareciera estar rompiendo el triángulo sin fuerza pero pareciera verdad ahora ojo con lo que le voy a mostrar yo a usted ese es el gráfico de cuatro horas pero si yo me voy al de 15 minutos usted me dice a miércoles greg esta vaina pareciera pareciera que rompió en 15 minutos y que está apoyando para seguir subiendo verdad pareciera verdad pareciera el problema es que está falto de estrategia con el rsi en el gráfico de 15 minutos es una operación muy riesgosa por si alguien quiere entrar ahí riesgosa porque la entrada fue aquí antier y el que va montado le digo lo siguiente para el que va montado yo espero que haya sacado parcial y stop loss a precio de entrada porque usted puede estar montado en un lindo movimiento o en una gran trampa de domingo para todos los x tales que x usted ya ganó pero si es un lindo movimiento le voy a contar cuál es cuál sería el lindo movimiento ahora me voy a ir al gráfico de cuatro horas nuevamente para mostrarle cuál sería el lindo movimiento ojo con eso que están viendo ahí en 15 minutos no miren lindo movimiento cuál podría ser vamos a medir el triángulo si puse la tilde en otro lado vamos a medir el triángulo vamos cómo funcionan los triángulos miren los triángulos funcionan de la siguiente forma si en gráfico de 15 minutos como está ahora 15 minutos usted ve que rompe y apoya se supone que de ahí va para arriba usted considera que eso es un apoyo a ver si usted considera que eso es un apoyo es su decisión no la mía cuando usted vaya a operar yo por favor lo invito a que usted me apoye a través de billet ya que estamos hablando de apoyo billet es un hecho inserio y muy responsable que me está apoyando a mí desde hace dos años como patrocinador de este canal si como me apoya usted a través de billet para que yo le venga a compartir aquí mi visión del mercado usted va aquí a la descripción del video y usted ve que dice enlace billet usted le va a dar clic a ese enlace y va a ser redireccionado a una página donde usted por favor se registra y recuerde que va a obtener además de mi apoyo el 10% de descuento en todas las comisiones que usted paga normalmente ok ahí está como se opera hacia arriba un triángulo por si usted no viene desde la entrada que dio antier si rompe y apoya pues para arriba con mucho riesgo y mi amigo si los o si lo va a operar poco apalancamiento porque es un movimiento iniciado y segundo un stop loss y si se va a ese stop loss a comérselo piérdalo piérdalo stop loss en el gráfico de 15 minutos por debajo de la media de 200 periodos en 15 minutos o sea más o menos por los 64 600 por si se devuelve esa película verdad por si se devuelve ahora es muy complicado porque esto no tiene ninguna estrategia de las cuatro veces ni nada por el estilo la entrada perfecta fue aquí antier ya entonces ya saben es riesgo de ustedes yo ahí pese a que voy por fuera del movimiento yo ni ahí le estoy entrando porque yo ya llevo un long eterno verdad listo esto en el gráfico de 15 minutos entonces ahora vamos a ver el gráfico de cuatro horas porque vamos a medir el triángulo y porque yo les digo que quien entró antier está montado en un movimiento relativamente chévere pues primero ya va ganado no y segundo vamos a medir el triángulo el triángulo nos da esto que si esta vaina rompe para arriba llegaría a los 71 mil dólares si ustedes ven ahí el precio 71 mil dólares y si le da por hacer la contraria porque hay que mostrar las dos versiones de irse para abajo y romper llegaría a dónde a los 56 mil dólares ahora recuerda que la media de 200 se ha portado como una princesa verdad la media de 200 periodos se ha portado como una princesa en el gráfico de cuatro horas no puede olvidarse de eso listo esa es la inmediatez o sea está muy complicado el movimiento ahí la operativa ahí está muy complicado pero vamos a ver si de pronto nos apoyamos en el cuadro grande cuál es el cuadro grande si alguien me pregunta le digo que tiene fuerza para arriba en el gráfico de cuatro horas pero ese es el mismo movimiento del que venimos aquí ya del que venimos desde hace días es el mismo movimiento listo entrada está dura 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 la tendría que ir a buscar vea que ni en 15 minutos da la estrategia de las cuatro veces y en cinco creo que tampoco es puro apoyo sobre el triángulo y que haga lo que Dios quiere la verdad ahora mis amigos gracias a todos los que están conectados regálenme un like ya les canto hoy es domingo de cantos gregorianos y por qué porque ahora me voy a pasar al gráfico semanal porque aquí les tengo una explicación que debía llegar el día de hoy cuál explicación una muy sencilla cuando fue el lunes de esta semana en el streaming del lunes de esta semana yo les hablaba de esta vela que está aquí que es la vela doji ¿verdad? sí la vela doji de patas largas que es una vela que tiene dos interpretaciones ¿cuáles dos interpretaciones? es que el mercado el mercado no los analistas y los que hablan de toda esta película dicen que eso es una vela de continuación alcista la doji ¿cuál es? la doji es esta permítame para que no se confundan la doji es esta la de las paticas largas entonces algunos expertos consideran que eso es una vela de continuación alcista y otras versiones dicen que es una vela de cambio de tendencia si yo tomo la versión de continuación alcista yo digo pues vean va a continuar con todo ese movimiento ¿verdad? digan perdón corrijo una vela de continuación de tendencia y yo miro la tendencia cuál es verde hacia arriba y yo diría no pues va para arriba pero la otra versión es que es una vela de cambio de tendencia vean esto que les decía yo el día lunes porque hoy es el día donde se cuecen las habas y sígame regáleme un like porque primero vamos a ver la vela primero vamos a ver la interpretación de esa vela doji de patas largas con respecto a la continuación alcista ¿qué dice la teoría? esto no lo digo yo mis amigos y esto lo decía yo hace cinco días porque hay que ser consecuente con el discurso cinco días uy ese día logramos nueve mil visualizaciones qué belleza ayer también entonces vean lo que yo decía en ese el día lunes ojo si el precio de cierre está justo en el medio podría considerarse un patrón de continuación de tendencia repito esta parte si el precio de cierre está justo en el medio podría considerarse un patrón de continuación de tendencia en este caso siempre se puede hacer referencia a velas anteriores para predecir tendencias futuras ok entonces yo me voy al gráfico y lo que les acabo de explicar ¿no? porque si yo me voy a ver a ver ¿qué te me hiciste tú? al gráfico y ustedes ok listo ahí está bueno vamos a continuar ya lo decía ustedes ven esto ustedes ven cuáles son las velas que preceden la tendencia alcistas alcistas ok listo gracias Greg muy amable se metió usted no me deja explicar nada ¿no? entonces repito ¿no? entonces esa es la versión muy alcista ahora vamos a la versión muy bajista porque esto es gráfico semanal vean lo que yo digo porque es que a mí me mata la ecuanimidad vean lo que decía yo el mismo día lunes que es la interpretación que debemos esperar el día hoy con el cierre de la vela día lunes les decía yo esto por favor atentos la doji de piernas largas es una señal para estar atento a un posible cambio de tendencia ajá aunque es necesario ojo con esta parte aunque es necesario una confirmación posterior de ese cambio en forma de movimiento en contra del movimiento anterior a la formación de la doji pierna y larga parece complicado pero ya lo voy a pintar ¿a qué se refiere con eso? entonces primero para alertarlo a usted tenemos dos visiones con respecto a lo que es este tipo de velas ¿verdad? una muy alcista de continuación y la otra de cambio de tendencia el tema es que esta vela salió en un punto muy importante que es el máximo anterior el máximo anterior escúchame y no venda nada la confirmación de que va a caer debería darse al final de esta semana hoy si tenemos una vela bajista que supere el largo de la pata ok la confirmación debería darse hoy Godómin si tenemos una vela bajista que supere el largo de la pata es lo que nos dice la teoría vamos a chequear a ver cómo está en este instante está en una pelea se lo digo con sinceridad está en una pelea ¿cuál? no ha terminado la vela no ha terminado la vela espérate y la tratamos de medir y el largo de la pata es más o menos ese de la pata de la anterior ¿verdad? no ha terminado la vela debe haber una confirmación de que termine con cuerpo por debajo de la anterior ¿cuál es la anterior? esa es la teoría mis amigos esto no me lo he inventado yo la vida es así esta a ver pinte papito ¿pintó? no, no necesito hacer un círculo ahí esta listo perfecto listo ahora sí se ve entonces la confirmación ¿qué es? que termine una vela con cuerpo permítame porque esto se me corrió así que termine una vela con cuerpo hoy esta del gráfico semanal por debajo de la pata de la anterior vela de la gráfica semanal que ustedes lo ven ahí la ven ahí ¿verdad? espérate y saco esto aquí listo ahora sí ven la patica ¿verdad? entonces hasta el momento no lo estamos teniendo hoy es un día very muy mucho delicado ahora ojo porque ahí a mí no me dice nada ahí yo lo veo ahí donde está ahí donde termina si termina así yo lo veo alcista si termina así tiene que debe tener una vela hacia abajo que confirme con cuerpo y volumen bajista o sea debería caer el mercado hoy para tener esa confirmación de que vamos a tener ese cambio de tendencia según la teoría de las velas doji ¿verdad? entonces si usted no ve caer el mercado hoy ya se puede imaginar qué es lo que sigue ¿verdad? asumo que se lo puede imaginar qué sería lo que sigue ¿por qué? porque yo me voy a ir al pasado y ahora permítanme porque es que estamos en un punto very muy mucho importante y el pasado es cuando rompió el máximo logrado en el 2017 si aquí que fue el máximo y yo me voy a ir al punto de ruptura y también tuvimos tuvimos una vela doji de confirmación si la ven aquí esta fue la vela doji de confirmación permítame y amplío esto para que se vea muy bien a ver permita un momentico y luego regreso aquí tranquilo no estoy desordenado hoy estoy más ordenado que nunca en el pasado también tuvimos una vela doji de confirmación que fue esta ahí usted la ve esa roja a ver y ampliamos aquí esa roja perdón fue la vela doji y la que siguió fue de confirmación alcista una verde si ven y por eso tuvimos ese movimiento alcista hacia arriba la anterior fue la doji la roja con el cuerpito aquí que ya que cuerpo en la mitad como la actual y luego tuvimos una verde de confirmación alcista y fue lo que tuvimos hoy no hemos tenido nada todavía no hemos tenido la confirmación de nada hoy es interpretación pura claro y luego hubo un susto adicional pero terminó en una pin baralcista verdad pin baralcista y por eso fue que tuvimos esa subida si yo me voy hoy no hay nada confirmado pero es que por estos días para eso estamos para que nos jueguen un bailao bárbaro si yo miro eso ahí yo no tengo una confirmación bajista porque tengo mucha absorción por la parte baja de esa vela semanal mucha absorción ya eso significa mucha compra mucho interesado en que no caiga de ahí es más si yo me pongo más fino yo le puedo decir oiga eso puede ser una pin baralcista así que tenga cuidado todavía quedan horas para que esto termine es interpretación pura por eso es que yo hasta esta hora hasta esta hora mi flecha sigue siendo así por si alguien me pregunta pero entonces que para arriba para abajo no en el largo plazo sigue siendo la misma en el largo plazo sigue siendo exactamente la misma mi proyección hacia arriba largo plazo verdad hacia arriba pero hoy estamos nos jugando la cabeza ahora estamos jugando la cabeza en el en el corto plazo verdad que confirma que va a haber un cambio de tendencia no de tendencia en el gráfico semanal sino de esta tendencia alcista en donde podría tomar un retroceso más larguito para tocar y volver a subir que lo confirmaría usted el día de hoy compre crispetas compre pochoclos cotufas maíz pira como le llame y vea lo que sucede el día de hoy si usted ve que son las 8 de la noche y el mercado no ha caído graficalmente repito graficalmente y entiéndame cuando digo graficalmente graficalmente lo que viene es esta flecha si el mercado no cae hoy porque la única forma de que nos confirme un cambio de tendencia es que salga una vela envolvente bajista que tape la pata anterior si esta patica que usted ve aquí y hasta el momento no la tenemos verdad entonces depende de hoy de hoy solamente hoy en el cierre de la vela del gráfico semanal tranquilo yo no estoy diciendo venda porque ahí no ahí puede ser más para arriba que para abajo como está en este instante es más para arriba que para abajo para que usted lo sepa sobre todo por lo que está pasando en el gráfico de cuatro horas verdad y usted ve que esa vaina quiere arrancar para arriba verdad bueno entonces imagínate lo que es eso que como terminaría la vela a ver como como román como terminaría la vela si en el gráfico de cuatro horas rompe el triángulo y va para arriba alcista bien alcista verdad entonces entienda eso por si usted es bajista como terminaría la vela verdad si me voy al gráfico de 15 minutos parece que eso ha sido como un apoyete verdad allá ustedes no yo de esas vainas no me responsabilizo yo vengo hace días dentro del baile ahora esto que ustedes ven como un triángulo recuerden que también nos lo pintó nuestro amigo Oscar Trillos aquí como el famoso hombro cabeza hombro invertido que podría estar rompiendo su estructura no y si medimos en la cabeza es así nos da el mismo alto no del triángulo verdad entonces ya saben mis amigos porque un hombro cabeza hombro invertido es alcista hay que ver porque es que nos pueden joder en que nos pueden joder en que nos emocionemos de a mucho por eso es que ya vamos dentro del baile y no hay ni que vender ni nada la película ni nada y por eso es que yo les decía aquí pudo haber sido buen punto de entrada y aquí buen punto de entrada porque se compra en rojo y no en verde ahora mis amigos todo esto es graficalmente hablando todo esto podría cambiar mañana con el ETF porque es es el que está moviendo el precio ahora si hoy hay movimiento alcista en el gráfico de cuatro horas eso que estamos viendo ahí que tiene fuerza para arriba o sea tiene esto tiene fuerza para arriba ya esto es así vea así pero no de ahora desde aquí que fue la entrada antier que ustedes entraron y yo no la verdad se los digo y ustedes lo saben ustedes entraron y yo no yo no entré porque yo lo esperaba en cuatro horas pero ustedes entraron en quince minutos y en una hora y bien por ustedes yo llevo un long eterno recuerden porque les dije que yo no entré pero esto se está moviendo así y todavía tiene fuerza para seguir subiendo usted ve esta línea en cuatro horas tiene fuerza para seguir subiendo que pase más tarde no sé lo que pasa es que es fácil poner una flecha ahí porque es que la flecha viene de atrás no desde hace días desde hace dos días viene listo pero no quiero pecar de oportunista porque es una flecha vieja hacia arriba y ahí lo que hace es que se deja correr en caso tal usted parcial y stop loss a precio de entrada y que corra esa vaina que es de lo que les vengo hablando hace días parcial y stop loss a precio de entrada y que corra esa película ¿verdad? el día de hoy es definitivo para el futuro para el mediano plazo ¿por qué? porque ya estamos a menos de 30 días del halving ¿sí? estamos a menos de 30 días del halving ojo con eso que es muy importante y si en el gráfico semanal se consolida este movimiento alcista entonces mis amigos recuerden que todos los que estaban esperando que aquí en este punto que les voy a poner como fecha que es más o menos como el 18 ¿qué? junio no por aquí a ver enero, febrero, marzo, abril por aquí como el 18 de abril por aquí digamos 22 todos los que estaban esperando que cayera y que hiciera esto por el halving porque siempre antes del halving cae de pronto quedarían viendo un chispero a partir del día de hoy recuerden que estamos comportándonos de forma diferente después de los ETFs ¿sí? porque esa línea punteada es la que representa el halving en esa fecha lunes 22 de abril por ahí más o menos 18 de abril por esa fecha ¿verdad? y la gente está esperando retroceso histórico del halving ojo porque este movimiento de hoy el que estamos viendo en 4 horas que es continuación del que viene desde hace días podría dejarnos esto bien alcista en el gráfico semanal y podríamos estar justo frente a este mismo cuadro que casi no se ve en el pasado y para cerrar esta parte y para irme a leerlos es este punto que luego terminó en un movimiento hiper mega alcista que se lo voy a medir que ya lo he medido 854 veces pero nunca está de más recuerde que estamos frente a que mis amigos no se olviden de esto frente a la ruptura potencial ruptura del máximo anterior del all time high en el pasado esa ruptura logró el 257% después de que salimos del punto donde estamos el día de hoy vuelvo a ser la vieja historia conocida por ustedes en este canal y entonces yo ahora le voy a poner 257% para el día que lo rompa da por aquí mis amigos y le voy a poner una línea para cerrar esta explicación y es 230 mil dólares cuando rompa esto si miramos la estadística anterior van a ser 230 mil dólares 200 mil dólares el final del paseo esa es mi proyección estadística y ojo porque podríamos estar exactamente en el mismo punto hoy hoy es un día muy importante graficalmente estamos alcistas depende de lo que pase con los ETFs grayscale mañana que eso podría cambiar todo el panorama tal y como yo les decía a ustedes ayer pero yo tengo que venir a analizar la gráfica verdad porque yo no sé grayscale que va a ser mañana entonces yo tengo que mirar a ver qué pasa con la gráfica hoy con la gráfica a esta hora a esta hora si usted me pregunta estamos así verdes a esta hora más tarde no sé hay que ver qué pasa con este gráfico de cuatro horas que es el que dice el panorama mis amigos para continuar e ir a leerlo yo por favor les les que les recomiendo que cuando vayan a operar piensen en BIMX recuerde que BIMX es el segundo exchange en patrocinar este canal si señor es un exchange muy serio y muy responsable el cual por favor es el es el exchange más amigable con las personas que hablamos español en el mundo y que además es fácil de entender muy intuitivo porque operar los exchange no es fácil mis amigos para nada es una cosa complicada entender y por eso ustedes me preguntan a toda hora y cómo hago para tal cosa no con BIMX es muy fácil y en algunas partes no necesita ser KYC en BIMX ahí dice enlace BIMX hágale click y va y se registra que por estos días estamos regalando tenemos mucho airdrop estamos regalando dólares por su volumen de operación 5, 10, 20, 30, 50 dólares dependiendo del volumen si son 1,000, 2,000, 3,000 4,000, 5,000 dólares quedan 17 días para este evento por favor regístrese para que empiece a gozar de todos los beneficios de BIMX que son muchos very muy muchos muchos bastante ahora sí mis amigos acabé tomo agua porque acabé y solo me queda decirles vamos 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 bitcoin vamos vamos a ganar no me importa el sube y baja solo debo acumular y holdear esos son los cantos gregorianos del día de hoy mis amigos voy a leerlos me agrada que me acompañen me agrada que esté conmigo por favor ayúdenme a completar mil likes que hoy domingo a esta hora debería estar haciendo rasking ball y estamos aquí yo estoy aquí trabajando para ustedes desde temprano desarrollando todos estos gráficos quiero compartirles una cosa más para las personas que me han preguntado por la billetera fría aquí está el link dice el link billetera fría tan gem ustedes le van a dar click a ese link y van a ser redireccionados a la billetera es una billetera vean si quieren hacerlo por mi link o no es cuestión de ustedes lo de la billetera lo de los exchange para operar en cripto ahí sí pero esta es una billetera muy pero muy fácil no es de no es de frases de recuperación que a usted se le olvida no usted tiene la posibilidad de activarla en tres minutos solamente hay tres tarjetas que usted activa con su teléfono tiene la aplicación y la activa con su teléfono vean saben que es lo fácil de esta animal que no tiene las 44 mil frases de recuperación usted de esto lo puede programar como además no ha sido violada su seguridad nunca ni una hackeada y usted viene en tres tarjetas y usted las programa con el teléfono una vez escanea la tarjeta lo único mamón es escanear la tarjeta se los digo de una vez pero usted en tres minutos la escanea después de que vea un par de tutoriales listo y segundo la seguridad de eso es muy buena en qué sentido yo puedo tener aquí la aplicación de Tangent en mi teléfono pero mientras yo no tenga la tarjeta para escanearla no funciona entonces usted puede tener el teléfono y las tarjetas separadas guardadas en la bóveda del banco por si usted tiene mucho o le manda una a su mamá o a su papá guárdeme esto ahí como un tesoro y allá la pone en el otro lado y otra la mantiene usted si se le pierde una usted le quedó la otra igual usted la escanea y le va a abrir o sea es una tecnología muy buena eso sí igual hasta el momento es infranqueable pero usted no se ponga a dar papaya por ahí mantenga las tarjetas siempre aparte del teléfono excepto cuando vaya el día que usted vaya a pasar es lo más fácil del mundo pin pin y tal la verdad se la recomiendo ahí les dejo yo estoy operando a través yo mandé la estoy utilizando y me ha parecido lo más fácil del mundo se los digo con sinceridad porque la otra que tengo no joda es una mamera las 25 mil frases y tal yo vivo sufriendo que no vaya a tener un golpe en la cabeza y se me olviden y se me olvide donde tengo el papelito con las frases porque eso es lo otro que a uno se le olvide si hasta donde está el papelito con las frases mis amigos los leo los leo ya empezó el desorden jose david dice muy buenos días profe gracias a usted y a la comunidad tengo aquí a mi amigo chen chen dice hola profe like 14 saludos desde chile reina portillo gracias por su saludo buen día y ah miren no vengan bueno ayúdenme a completar 500 no volando mil likes es que el mercado está bien alcista y quieren que les muestre el mercado alcista como está hoy y cuáles monedas son hoy venga que se las voy a mostrar tío pero ayúdeme con mil likes dejen esa tacañería que tienen porque me renuncio a la vaina Anselme dice buen día profe ya tiene mil likes hola mi tío chelo dice feliz domingo que más chelo coquetín volvió coquetín le están tumbando a jime ojo con el como es que se llama el man gitano libre ojo con gitano libre le tiro el dato coquetín ojo con eso van de frente contra jime si jose de hiver dice veo a btc en un rango amplio lateral y saliendo de otro rango dinámico bajista esto es mucha técnica miren aquí tengo la encuesta del día de hoy la encuesta del día de hoy pregunta sacando los ctf por eso les digo que mañana no se sabe qué pueda pasar con los ctf que al final son los catalizadores del precio dice sacando los ctf cómo ve usted del mercado cripto alcista bajista o en rango alcista el 51% bajista el 16% en rango el 33% es que el tiempo ha pasado y si yo me voy a ir a bitcoin al gráfico diario es que voy a desarmar muchas cosas aquí si yo me voy a ir a bitcoin al gráfico diario y si bitcoin y si en cuatro horas tiene un tiene el movimiento alcista que se está proyectando podría doblegarse la fuerza del gráfico diario e iniciar patrón alcista y usted sabe lo que eso significa espero que usted lo sepa espero que usted sepa lo que significa un patrón alcista en el diario si lo empieza a iniciar desde el día de hoy por eso es que hoy es un día muy importante claro usted debe debe o jugársela o ya debió haber hecho sus sus proyectos sus que sus inversiones o sus movimientos porque hoy pinta muy alcista graficalmente hablando y no solo bitcoin y no solo bitcoin ayúdeme con los likes vean voy a irme a darles a ustedes caramelo antes de los likes espero hoy creer en ustedes de que me van a regalar mil likes volando porque voy a mostrarles unos caramelos que casualmente son los caramelos que yo estoy operando los que están más alcistas y perdónenme pero discúlpenme pero por eso es que yo voy en onda tres en los caramelos este es bitcoin ya hablamos de él listo vengo aquí ethereum voy a borrar ethereum y vamos a evaluar varias cosas de ethereum dígame si a usted toda esa absorción de ethereum por la parte baja hasta esta hora esto es gráfico semanal no le parece que esta vaina es para hacer así a mí me parece que sí verdad eso es ethereum rune dígame usted cómo ve a rune igual mucha absorción por la parte de abajo verdad para continuar subiendo sol bueno sol está en otro mundo sin embargo sol está haciendo un lindo retroceso para el que le guste es para meterse hacia arriba ok ojo porque estos son movimientos iniciados no esto no es que se va a meter alguien a 250x no tiene que buscar la entrada yo ya vengo dentro de todo eso rose está hermoso rose demasiado bello que llaman en san cristóbal venezuela ya hizo su onda 2 y tiene absorción rose o sea así como ustedes ven esa onda 3 rose está bien alcista ahora espero que no tengamos alguna sorpresa en estos días ada cómo le ve a usted dígame a ver si ada no tiene absorción por la parte baja después de llegar a la onda 2 bueno qué otro le tengo matic ayer les hablé de matic verdad ayer les hablé de matic yo me monté en matic yo me monté ayer en 3 y matic también tiene absorción ahí vea demasiado bella que llaman no cuidado con matic que puede arrancar si es que yo no arrancó permítame me voy a una hora y ustedes me van a decir si de ayer a hoy matic no ha subido desde que les dije ojo con matic y ustedes me dicen a ver si no ha subido matic ahí está no ahí está matic desde que ayer les hablé de ella no ahí está mi amiga matic claro se va a encontrar con la media de 200 pero ahí está mi amiga matic verdad que otra les voy a mostrar trx díganme si ustedes a trx no le ven mucha absorción por la parte de abajo como para continuar con la subida verdad cuando uno tiene un movimiento parabólico como el de trx venga voy a borrar trx yo que les digo cuando hay un movimiento parabólico no todos decimos eso todos los youtubers cuando uno ve una subida como la de trx sana que no se baja en el gráfico semanal de la media de 20 periodos yo que digo no hermanito ahí no hay entrada cuando usted vea que retrocede por aquí a la media usted ahí tiene que entrar para arriba cómo está hoy trx en la media verdad con absorción adivinen cuál es mi flecha adivinen cuál es mi flecha con trx verdad ahora vamos a link díganme ustedes cómo ven link con el potencial desarrollo de la onda 3 como link tiene absorción por la parte de abajo tocando la media de 20 parece que sí verdad eso es como una medio pimbaralcista verdad link ok lightcoin díganme ustedes cómo ven a lightcoin a ver si ya no está despegando mi amiga lightcoin permítame le borro aquí a lightcoin varias cosas para ver si ustedes no están viendo un movimiento después de que tocó y toda esa absorción por la parte de abajo después de que tocó la media de 20 y tal verdad lightcoin ahí está lindo no y absorción ahí está lightcoin hacia arriba vea el mercado está bien alcista casualmente las que yo digo que van en onda 3 cuáles son las diferentes teta y agua pala seca tiene que hacer onda 2 cuáles llevo yo de todas las que nombré cuáles llevo yo ayer le entré a INJ que se las proyecté el día de ayer verdad hoy ya la llevo con el 23% ahí poquito a poquito recuerden que eso yo lo pero con poca platica le entré a ayer 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 le entré a vamos a ver INJ y Agis porque les entré yo vamos a buscar INJ está allá abajo verdad INJ INJ USDT exacto INJ le entré porque está tocando la media de 20 desde ahí para mí en la entrada hacia arriba esto es gráfico semanal por eso le entré a INJ Agis retroceso también USDT le entré en long con poco dinero con poco dinero con poco apalancamiento verdad ese es Agis esto es una lotería que me dan ustedes pero si yo Agis le veo este retroceso este retroceso que le estoy viendo a Agis yo digo bueno pues es un retroceso para seguir subiendo me va a comer me come 10 dólares no le meto ahí todos los billetes del mundo no ahí está Agis por eso le entré a Agis entonces le vuelvo a mostrar aquí cómo va esto pues todo lo que yo llevo en long eterno ahí está INJ Agis Rose que ya les hablé de Rose el día de hoy ahí está Rose Link Ada que está ahí como medio necia Avax vieja amiga Rune vieja amiga Render vieja amiga Litecoin viejo amigo y Bitcoin el log eterno que le digo que traigo hace rato y aquí con mis otros amigos de Bigjet aquí estamos en futuros en Bigjet y aquí tengo a mi amigo Ethereum viejo long también XRP viejo long Matic que ayer les dije hoy ya lo llevo con el 15% 14% TRX que parece que sí parece que no ahí vamos ese nos juega lindo TRX y no jode todavía ahí está que arranca y que no arranca lo llevo hace mucho rato maker 557% XLM 99% todo eso es lo que yo llevo en long eterno con esas tres posiciones que agarré el día de ayer yo veo muchas cosas alcistas yo no sé qué tanto me vaya a equivocar pero si yo me equivoco en mis long eternos recuerden que yo eso lo opero con centavos verdad para que usted no se vaya confucio y le busco entradas que tengo hace rato y que he cuidado mucho verdad y ustedes se dan cuenta que les dije que días no entro en bitcoin porque yo ya tengo una operación en long eterno en bitcoin y se las acabo de mostrar nuevamente verdad entonces y eso ahí ustedes se dan cuenta que eso no es que tomé la foto y le hice algo en photoshop como algunos hacen no mis amigos eso es aquí dice bin x y ustedes ven titilar el precio lo ven brincando cambiando eso es en vivo y en directo si ven y me voy para abajo desde ahí mismo y se dan cuenta que no es photoshop como algunos están haciendo y ahí están las posiciones abiertas y subo y aquí está y usted ve el precio titilando aquí arriba igual si porque ay no usted sabe que aquí está el otro que es bidjet o sea yo a ustedes no les oculto nada bidjet ahí está el precio brincando o sea en vivo y en directo que se pone verde que se pone rojo y me voy abajo y ahí están las posiciones abiertas ok mis amigos más claridad o más honestidad es fácil conseguir en este maravilloso mundo mágico mundo de color mágicos a ver a ver ahora sí me voy a leerlo ya que salí de todo lo que tenía que decirles a ver holden coquetín dice profe espero que hoy saque la bola de cristal porque ya estuve leyendo bastantes preguntotas vamos a ver vamos a ver qué pasa yo ya yo ya dije lo que tenía que decir mis amigos ahora voy a leerlos a ustedes para ver ustedes qué quieren que yo les diga eso es mi opinión del mercado es de mucha cautela el día de hoy mucha pero yo ya voy en todo obviamente saben que voy con bitcoin en spot comprado desde los 24 mil dólares hasta los tequeteques y sigo comprando ahí de poquito a poquito suave suavecito pero qué pasa con los mil likes yo sé que quieren que veamos otras monedas a ver si están tan alcistas como las mías que les mostré verdad las que van en onda 3 yo sé pero ayúdenme a completar mil likes hoy es domingo daniel campos dice saludos desde el salvador profe viva btc viva bukele alberto dice hola profe buenos días saludos desde el salvador bendiciones aquaman dice buen día profe lo veo para arriba en 4 horas y un día pero con las compras del retail no va a subir mucho vamos ejército gregoriano de su like si miren estamos a expensas de lo que sucede mañana con los ctfs siendo sincero la semana pasada no fue buena para el precio de bitcoin por eso es que lo que usted esté haciendo tiene que ser asegurado recontrasegurado con stop loss y si usted va a comprar en spot porque usted considera que va a subir debe tener pendiente de que podría sonarle la flauta pero si sufre debe estar preparado cuando hablo de si sufro si sufre me refiero a si cae otro poquito ¿verdad? en spot el sufrimiento está garantizado Carlos Hernán dice hola Greg buen domingo dejo mi like podría haber una en el semanal bueno a mí me gustaría mostrarle una en el semanal si tengo mil likes llevo 45 minutos y ya terminé mil likes vamos tengo 960 bueno 900 likes háganle 900 likes porque hoy domingo la gente está haciendo raskinbol hubo mucha bebet ayer y no veo que estén despiertos Antonio Sousa dice hola profe ya han sacudido bastante y preparando empieza la subida Tiger Luis dice buenos días profe ¿va a pasar la marca del champú? ¿cómo así que depositen la plata? no 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 a mí no me tienen que depositar nada si yo si ustedes consideran que el champú está funcionando a mí me parece que sí la verdad sin jodedir a mí me parece que sí pero ustedes son los que me ven todos los días ¿no? no si ustedes consideran yo les pongo el link a mí no me manden plata que yo no ni voy a vender ni voy a enviar nada de eso el link de referido si ustedes si compran yo ahí me gano una comisión no 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 se confucio Sorzó dice vieron BCH lo que lo que subió espectacular muestre para ver BCH a ver BCH lo vimos ayer aquí lo recuerdo BCH USDT a ver Sorzón cómo está BCH mire pero no se confundan con BCH cuál fue cuál es la que les muestro así BCH obviamente tiene que claro estaba en la parte baja y es donde hay que aprovecharlas pero BCH va a ser así vean y todas las que yo les mostré han hecho así ya BCH luego le va claro va a subir otro poco pero es que BCH va en onda 2 vea esta curva aquí es onda 2 vean como cuál les muestro a ver como pan pan como pan pan como pan pan aquí está como Rose si ve que va a la parte baja sube y luego vuelve a retroceder a ser onda 2 tengan cuidado mis amigos ya ahora si ustedes las agarran por la parte de abajo es otro asunto porque tienen una buena entrada verdad y pueden aguantar cualquier retroceso listo sorzón o sea no hay que confundirse sorzón o sea chévere que agarren la subida pero analicen a ver si va a ser un trade solamente o va a ser un long eterno porque hay diferencias en el tema no diferencias en la onda 2 la chacana va a valer más que el BTC dice la chacana sin formas de aparición dice va a valer más que el BTC ok mi amigo uno escucha y lee tanta cosa que uno no sabe ni de qué le hablan a veces salvador franco dice buenos días ya tiene mi like sebastián vasallo dice buen domingo doc y a toda la comunidad también hay una billetera que ya está acumulando 52 mil 500 vengan hablando de billetera que está acumulando voy a irme aquí a estos amigos que se llaman Hall 15 Capital Hall 15 Capital está publicando esto que se los voy a traducir al español no que dice todo está vendido regrese mañana y a qué se refiere que hay ahí está el hijo loco del jeque árabe que le llama Mr. 100 el man compra todo el man está comprando todo dice Mr. 100 compró todo el BTC minado durante los últimos dos días eso es lo que traduce esto espérate a ver si lo puedo traducir esta guarandinga a ver se supone que me debe salir por ahí el traductor no no me salió pero quiero mostrarles las compras de Mr. 100 ayer que fecha no esto es 22 hay una más actualizada permítanme un momentico regreso aquí hay una más actualizada del man el hijo loco del jeque árabe sigue comprando todos los días aquí está la actualizada estas son las compras de ayer de Mr. 100 o el hijo loco del jeque árabe este tipo viene comprando tipo compañía empresa no que se yo fundación fondo viene comprando de a 100 dólares perdón de a 100 BTCs cada vez que respira durante el día ayer respiró tres veces compró 300 bitcoins ahí está la fecha vea 24 0 3 23 24 0 3 23 24 0 3 23 una compra la hizo a las 2 y 50 otra compra a las 7 y 11 y la otra a las 2 y 30 100 BTCs 100 BTCs 100 BTCs pero vean el día anterior el día anterior ahí donde empieza aquí fecha 20 24 0 3 22 ¿cuántos compró ese man? a las 23 28 horas compró 101 bitcoins y el mismo día a las 15 o sea a las 3 de la tarde compró 100 bitcoin mans y a las 12 compró otros 100 y a las 11 otros 100 y a las 9 otros 100 a las 7 otros 100 a las 6 de la mañana el tipo despertó y de inmediato compró 100 pero vengan que esto es digno de análisis para un comentario adicional ¿listo? ah y aquí está y aquí compró otros 100 a la 1 y 57 de la madrugada el tipo cuando no puede dormir compra bitcoin para irse a dormir para tranquilizarse ¿no? pero vean lo que pasó el día 21 ahí está 24 0 3 21 a las 10 a las 22 36 o sea 10 y 23 10 y 36 de la noche compró 100 bitcoins a las 20 32 a las 8 de la noche compró otros 100 a las 6 y 59 compró otros 100 a las 6 y 3 minutos compró otros 100 a las 5 de la tarde 9 minutos compró otros 100 a las 3 de la tarde 58 compró otros 100 a las 2 y 45 compró otros 100 a las 2 y 19 compró otros 100 a las 13 esto que es la 1 y 46 compró otros 100 y a las 11 de la mañana el tipo hizo su primera compra de 100 vengan yo aquí me siento con ustedes a preguntarles ¿ese man quién es? ¿qué se imaginan ustedes qué es eso? este tipo o es el hijo el hijo loco del jeque árabe que yo les digo a ustedes con alguna frecuencia que se levanta y compra pero es que el man está loco porque es que una locura un día vaya y venga pero esto es una compra organizada esto no es un tipo esto es un fondo que sabe lo que realmente estamos y este tipo vengan o sea yo les voy a les voy a ser sinceros a ustedes esto no es una pirámide que salió a recoger plata y a medida que le entra y recoge plata va y compra bitcoin no analicemos a esta persona compañía fondo o lo que quieran analicemos esto miren las horas de las compras miren las veces en que compra durante un día miren además que durante la semana hace muchas compras todos los días de la semana eso que implica voy a irme acá ahora a los millones el tipo cada vez que compra se gasta tres millones ahí está tres millones seiscientos treinta y uno tres millones quinientos setenta ahí está tres millones tres millones tres millones y lo subo acá y lo me voy aquí a la parte baja y tres millones cuatrocientos y tres millones cuatrocientos y tal yo les pregunto a ustedes algo algo ustedes creen que este tipo no tiene como o no tiene el dinero suficiente para hacer una supercompra en un buen precio o en un buen precio específico por si estuviera pensando en que va a caer porque este tipo debe ser un tipo muy informado que sabe que está comprando si este tipo quisiera manipular el mercado pues agarraría quinientos o mil millones porque este no hace sino comprar hace mucho tiempo quinientos o mil millones hace una compra lo lleva a un punto y luego vende y compra más abajo no este tipo no está haciendo eso este personaje está haciendo compras graduales cada cierto periodo de tiempo durante el día este no es un pobre pendejo como yo no este tipo es un campeón y este yo o sea yo ya no quiero utilizar la frase de que sabe algo que nosotros no no mentiras este tipo sabe lo mismo que nosotros sabemos es que bitcoin va a costar un billetal de aquí para arriba porque si no porque está haciendo esto todos los días lo está haciendo ayer fue sábado y hasta ayer sábado el hombre compró yo no sé si mañana vamos a ver el domingo a ver si también mientras el desenguallaba y todo ese poco de cosas mientras que la resaca voy a comprar para que me pase la resaca esto no es gratis mis amigos y por eso yo les digo a ustedes vengan si hay gente brava brava gente con mucho billete porque esto no son ETFs si hay gente con mucho billete comprando cantidades escandalosas usted porque está pensando en vender o porque está esperando un mejor precio para comprar ah porque este tipo dígame a ver si está esperando un mejor precio no este tipo compra todos los días recuerdan cuando yo compraba todos los días de a 30 de 20 y tal sin importarme el precio este me ganó a este el precio actual le importa un carajo compra y compra y compra y compra y compra y que genera esto mis amigos escasez esto genera escasez a este tipo y ahí si nos parecemos le importa un carajo que haga ahora el tipo está acumulando la mayor cantidad de bitcoin posibles él sabe que más adelante va a ganar y se dan cuenta que el hombre no le está faltando la plata verdad no al hombre no le está faltando ni 5 centavos y además tiene cachirulo para mover para comprar tiene dinero para comprar todos los días de a 3 millones cada vez que pestañea tengo una hermana para presentarle a ese tipo jime ese es el que necesita jime no le ponga cuidado a gitano libre ni a holder anónimos ese es el suyo jime sí ojo con este tipo que este esta compra sin joda esta compra es un catalizador para usted y para mí los CTF son un catalizador para usted y para mí el que grayscale ya no va a tener bitcoin en 3 meses es un catalizador para usted y para mía y sabe cuál es la respuesta es cuestión de tiempo el negocio está en spot en bitcoin porque si ustedes se dan cuenta este tipo lo único que compra y usted aquí no se puede equivocar es BTC mi amigo el tipo no compra Floki no compra XRP no compra Ethereum no compra nada de esa vaina compra BTC y este tipo perfectamente podría tener una diversificación de billetera de cartera o de portafolio lo que le dé la gana entonces esto es para estudiar toda una tarde para tratar de entender todo lo que sucede con este comprador es bitcoin el business es bitcoin ah que las monedas van a dar más rendimiento puede ser por eso yo llevo ahí en long eterno ese poco de cosas y es que no me liquidan antes listo sigo leyéndolo mis amigos porque es que esto es de deducción pura pura y dura Sebastián Vasallo dice buen domingo doc ya lo leí Simon Powell dice voy sacándole candela a XRP saludos buenos días y XRP ya arrancó para ver aquí la tengo XRP es que XRP tiene ganitas tiene ganitas lindas no tiene ganitas lindas tiene ganitas lindas XRP ahí está mi vainoso con XRP ajá mis amigos vean todo lo que todo lo que no todo lo que yo estoy operando todo lo que estamos viendo que está por despegar o despegando actualmente está en rojo o ayer estaba en rojo como estaba XRP y como estaba Matic uno debe saber y saber entender esas cosas Miguel Saavedra dice hola profe ¿cuánto cree usted que subiría Bitcoin cuando se acaben las ventas de Grayscale? pues yo estoy proyectándolo a 200 mil en diciembre del 2024 Néstor Raúl dice buenos días profe esperando la transmisión de la iglesia criptográfica Juan Sorsón dice traducido al inglés 1852 BTC transferidos de una billetera desconocida una billetera nueva desconocida Miguel Saavedra dice ya le traje a su like gracias por el like mis amigos me está dando como dolor de cabeza la edad las pastillas por ahí tiradas en el piso ayúdenme con los likes por favor listo Robaina dice hola pitonizo yo creo que esta semana un BTC recuperando Mario Pergolina dice buen día jefe esperando el like número 30 Moa Reda dice hola Greg un saludo tiene mi like Bob dice hola profe siempre listo para verlo y aprender Peireti como andamos dice buenos días profe mire saludos a Golubef que tengo días que no lo veo si los hijos están por ahí saludenlos dígame cómo está Andrés Guillo dice saludos profe feliz domingo de Ramos Marcelo Javier dice like 24 y para arriba 68k primero después buscando los 70 Vladimelo dice feliz domingo de Ramos ay hoy es domingo de Ramos no para la iglesia criptográfica Nefty dice saludos desde Venezuela Rubén Cruz dice mi like maestro Aaron dice saludos profe chupito palo nene donde andaba chupito me preocupas donde andabas vamos profe no me pierdo sus directos ni de viaje en Italia sigo con los long eternos promediándolos están en rojo pero cuando suban van a ver en vez de 5 euros iniciales tendrán 15 cada uno permita un momentico regálame un like y voy a ver si tengo pastillas aquí para la cabeza si tengo mis amigos ya volví ya volví espera un momentico que me está dando como dolor de torre y no me gusta no me gusta cuando uno a mi edad se levanta y no le duele nada fue porque murió ya Jason Samir dice buenos días profe yo pienso que este rango de estos días es un descanso saludable de las bajadas que tuvimos para los próximos días continuar subiendo don Sata dice buenas profe en 3 días ya tiene patrón de su vida en un miren voy a utilizar algo que me acaba de hacer acordar don Sata no es algo que yo use con frecuencia pero es algo que le vi a yo a todo mundo le doy el crédito esto se lo vi a CryptoSoldier y yo vi que él miraba el gráfico diario y miraba el gráfico de 12 horas ya y entonces yo fui a hacer el ejercicio un día y yo dije como así entonces si yo veo el diario y veo el de 12 horas entonces si el de 12 horas ya está teniendo patrón verde o patrón de su vida el de 12 horas en el MACD y yo a todos le doy el crédito CryptoSoldier eso se lo aprendió usted ya y entonces si ya en 12 horas tenemos Valle Verde ese es el diario no Valle Verde o ya el patrón de su vida en 12 horas y se ha doblegado la fuerza la posibilidad de que se active el patrón de su vida del diario es mayor entonces vamos a buscar 12 horas aquí me hizo acordar ahora Don Zata de esto vean lo que está teniendo en el gráfico de 12 horas como queriendo voltearse la fuerza hacia arriba y como con ganas de iniciar un Valle Verde en un momento determinado durante las próximas 12 horas ¿verdad? o sea pinta bien Bitcoin o sea lo que yo les digo es que pinta el cista pinta pinta el cista graficalmente hablando ¿listo? ustedes son los que deben tomar sus decisiones mis amigos graficalmente hablando pinta el cista Bitcoin faltan ETFs ¿listo? faltan ETFs y hasta el momento no tenemos ninguna información porque no hay preventa ni nada por el estilo no se ve nada no se ve nada de ETF ahora si graficalmente los operadores de ETF ven como como medio subidongo ese vamos a mirar a ver si le meten el diente ¿verdad? a ver Jason Castillo dice ah ya lo leí Don Sata si subieron un día también hay que estar atentos a la jugada Carolina Yáñez dice que BCH despegando Carolina bien bien ya les miré BCH ¿qué pasa con los 900 likes? si quieren ver monedas vamos 900 Octavio Núñez dice buenos días profe tiene mi like con Fede que siga subiendo como quiera estamos William Guerrero dice muy buenos días domingo de resurrección no ese es el otro domingo GQZK dice eso es un banderín alcista listo mi amigo gracias amén dice Paul Miguel Núñez dice padre Greg puedo cambiar el vino de la misa por un vermouth hágale Miguel hágale hágale Claudio G dice buen día Greg Rose era para Alón Eterno pero ayer dijiste que va en Onda 2 escuché mal escuchó muy mal Claudio G escuchó muy mal porque yo llevo Rose desde hace rato aquí está y ustedes saben que les muestro esto muy seguido aquí está Rose desde hace rato y eso está en Onda 3 no en Onda 2 si de pronto me escuchó Onda 2 la posibilidad de que lo haya dicho mal existe pero yo les he dicho 24 veces que Rose es Onda 3 uy yo borré el triángulo este para ver y lo hacemos otra vez mi amigo triángulo si el triángulo es así ya así es el triángulo vamos vamos 150 likes para los 800 Gonzalo Arrieta con tremenda foto Gonzalo Arrieta dice buenas profe dando el presente y el like como siempre hincha del Vélez y de Solana del Vélez y de Solana el Vélez que colombiano tiene a ver no me acuerdo que colombiano tiene el Vélez recuerdo que Jairo Molina cuando estaba borracho dice querido Greg muy buenos días feliz domingo para todos los compañeros Adrián García quien no había visto dice buenos días saludos desde Chicago tiene mi like Winston saludos Oscar dice like desde Argentina Carolina Yáñez dice yo no voy a operar porque llevo otras que estoy vigilando exacto si usted no se siente miren si usted ya lleva algunas con ventaja usted consolida lo que lleva verdad pero no se ponga a loquear si usted considera que no no se ponga a loquear listo no se ponga a loquear Carolina Tantán Claudio G dice voy en long eterno en Ethereum Classic lo podría afectar lo de Ethereum no sé qué tanta relación terminen teniendo al final sé que son la misma casa Claudio G pero vaya corriendo el stop Carolina Yáñez dice pero de entrar solo lo haría por hoy mañana ya es muy riesgoso está Gray vendiendo si el retrato de Dorian Gray Víctor Manuel el salsero dice profe dejando mis dos likes presenta la iglesia criptográfica Gabriel Corredor dice saludo amigo Greg Aaron Camacho dice profe Bitcoin Cash usted cree que sea buena también Bitcoin Cash miren este hay una campaña de algunas personas aquí tratando de impulsar Bitcoin Cash verdad desde que me pusieron a ver el documental de quien mató a Bitcoin yo aunque ustedes crean que yo soy estúpido tengo una memoria Aaron Camacho tengo una memoria como les dije que lo de que lo del lo del documental para mí no fue más que una publicidad de Bitcoin Cash entonces desde ese día empezaron a preguntar mi que opina de Bitcoin Cash y que opina de Bitcoin Cash y que opina de Bitcoin Cash si a usted le gusta llévela a usted a mí me gusta Bitcoin a mí Bitcoin Cash no me gusta a mí me gusta Bitcoin a que Bitcoin Cash va a subir que suba yo llevo otras pero no me pregunten más porque de pendejo tengo poquito ¿listo? Quintanilla gracias por su super sticker mi amigo puede chequear Render Quintanilla Render Quintanilla Render vamos a chequearle Render a Quintanilla Render USDT si yo si algo sufro de buena memoria yo no me acuerdo cuando no quiero acordarme de eso pero vea mi amigo es que Render yo voy en Render desde hace días estos retrocesos que se supone que son para entrar el problema es que Render no tiene mucho gráfico yo porque lo agarré como desde por aquí ¿verdad? José Quintanilla si usted va en spot listo ese es buen punto en spot en futuros no ¿listo? porque esto en cualquier momento retoma su viaje en spot Render yo le metería en futuros no ¿listo? porque no tiene un gráfico que me diga no es que ese retroceso va a parar aquí no sé qué más yo podría decirle puede venir a su máximo que fue este por aquí a los 7.78 pero entonces en spot ahí no hay pierde pero a ustedes les gusta mucho lo que no tiene gráfico ¿verdad? Carlos Barahona dice profe ahí están Bitcoin Cash ahí están vealos ay los vuelo los vuelo tengo una memoria que les podría sorprender a ustedes les podría sorprender Cristian Morales dice y la verdad les digo si ustedes son habituales en este canal y no están promoviendo Bitcoin Cash absténganse de preguntarme por Bitcoin Cash porque yo ahora que termine el streaming me voy a chequear quién empezó a joder con Bitcoin Cash y lo voy a banear para que no me joda el streaming ¿no? porque llevo días con el mismo Coroto viéndolos tratando de publicitarlo y los voy a terminar judiendo diciendo que Bitcoin Cash no sirve para una mierda para ver si quieren publicitarla más Cristian Morales dice saludos profe bendecido Domingo José D dice saludos profe Cristian Morales dice gente vamos likes camellando dice saludos profe bendecido uy como es que Claudio cripto salió y Claudio cripto mire es que no me he podido recuperar de la garganta desde hace unos días que tiene que pasar tiene que pasar esto aquí uno se asoma a la calle y se enferma y yo con la de la garganta sufro mucho y además sufro de rinitis y entonces tal y como salí antier que se supone ya había pasado el frío había una noche bien fría y ayer amanecimos con nieve y hoy estamos nieve total tuve que salir ayer a hacer mercado porque no sé cuántos días con nieve no joda loco imagínate tú Sabio Agustín dice profe buen día vamos a ver si en verano también voy a estar así buenos días gracias por iluminarnos santo patrono de las Cayetanas saludos de Argentina camellando buen día eso espérate un momentico como así camellando saluda a reina portillo y reina portillo le dice camellando buen día sigo continuo vamos dejando nuestro poderoso like para el profe se lo merece gracias Mauro Bumsley dice buen día Greg pareciera que la vela semanal estaría cerrando en rojo si puede cerrar en rojo pero haciendo que figura Mauro Bumsley podría cerrar en rojo como una pímbara alcista ya ves Coquetín dice con mi experiencia de 73 años en el amor para mí cae dice de qué estamos hablando Coquetín Jorge Alfredo dice muy buenos días maestros saludos Matías dice buenos días profe con CZ estamos vendiendo las tanganaranjas y el champú creo que no llegamos a diciembre del 2024 con el panorama bajista mentira le dije ayer que nos íbamos a 76 hoy camellando a blogs esto está complicado ya mucho romance en el ambiente Carlos Rodríguez dice esa vela y la mejor interpretación es que es las dos cosas primero cambio de tendencia a una corrección la cual ya la hizo hasta los 160 mil y ahora la continuación hasta los 178 mil bueno Rodríguez gracias por su visión de vista su punto de vista tengo tiene un yo creo que se equivocó al teclear ¿no? y Hidalgo dice ¿cuándo pueden volver a ¿cuándo pueden a comprar que salieron un saludo? los ETF se pueden comprar en cualquier momento INA Hidalgo el mercado está ahí todos los días Mireles dice profe para mí nos vamos más allá de los 200 mil unos 250 dice Mireles Gitano Libre dice hola profe seguimos con BTC en spot con esteroides Benjamín dice saludos Carlos Rodríguez dice cambio de tendencia hasta los 160 US dice van a recoger beneficios alrededor de los 67 y luego retroceder para cerrar por debajo de estos niveles y así empezar el cambio de tendencia bajista para ir a los 60 e incluso por debajo mi especulación US dale todas las especulaciones después de que sean respetuosas y las opiniones después de que sean respetuosas bienvenidas Robaina dice pitonizo más allá de estos analistas que tantos podríamos basarnos en los mismos si Grace Cage y BlackRock juegan en el mercado exacto Robaina lo que usted dice es cierto miren yo no puedo venir a decirles que no tengo nada que decirles porque mañana que abran los ETF podría cambiar todo es cierto lo que dice Robaina y por eso mi pregunta del día de hoy arranca por ahí como dice sacando los ETF como ve usted el mercado cripto alcista bajista buen rango y porque sacando los ETF porque todo lo que yo vine a decirles el día de hoy puede cambiar apenas abran los mercados y los ETF nos den reacción mañana ya porque ahora estamos estamos sujetos a lo que pase con los ETF mis amigos ya estamos sujetos a eso y nada más claro graficalmente tengo que venir a decirles algo a darles una interpretación porque en el corto plazo podríamos hacer algo y por eso es que ustedes se dieron cuenta que aquí vimos este rebote vimos este rebote vimos este vimos este y hemos visto este entonces en pequeñas temporalidades hay cosas pero mañana otra por eso es que miren mis amigos lo único que nosotros podemos hacer es ir en spot para no sufrir y si tienen algo en futuros que sean los vueltos de cuando fueron a comprar el pan y les sobraron 30 centavos dale a futuros para no sufrir porque una cosa es lo que piense yo poniendo esta flecha y tal y para allí y para acá y otra cosa es lo que vaya a ser greyscale black rock y todos esos manos ahora yo solamente tengo clara una cosa a greyscale en un momento determinado ya no muy lejano se le van a acabar los btc y ese día si la garantía desde que es así total ahora que pasado mañana dejó de vender porque les aprobaron los los el mini etf a ese día será así es más por estos días me toca empezar a mirar esta página y se la voy a recomendar a ustedes hoy la estuve chequeando que es la página de la SEC ya ustedes escriben SEC en google y les va a aparecer sec.gov.home slash home perdón y les va a aparecer la página de la SEC y en la página de la SEC usted puede mirar a ver en el momento en que les dé por aprobar los ETFs ya espérate y paso esto a inglés porque si lo veo en español no entiendo por dónde es que va el agua al coco news aquí está news carajo loco en inglés nuevamente news press release listo y ustedes se van a los comunicados de prensa para ver si ya han aprobado en algún momento porque de pronto nos agarran con sorpresa en un momento determinado lo sacan como un comunicado de prensa esta página hay que revisarla todos los días la de la comisión de valores de los estados unidos la SEC entre otras vi unas cosas muy interesantes que quiero compartirles ok esta no les voy a leer este artículo completo porque es muy mamón verdad pero dice la SEC acusa a dos asesores de inversiones de realizar declaraciones falsas y engañosas sobre el uso de inteligencia artificial yo ya leí el artículo y le voy a hablar de eso miren mis amigos y voy a hacer aquí un un freno para que por favor me escuchen si usted es nuevo en el mercado o si usted cree que va a buscar más cosas para ganar dinero por fuera además de su análisis y proyección este comunicado de la SEC hace referencia a que hay un grupo de personas que salieron en el mundo vendiendo el discurso de que están utilizando inteligencia artificial para brindarles mayores rendimientos a ustedes como inversionistas por casualidad pura hace como una semana hice un streaming que les dije que había estado en una reunión de unos tipos que estaban reuniéndose aquí en Montreal para la comunidad hispana a echarles el cuento y hablarles de blockchain y yo les dije a ustedes de manera de joder que les medí el aceite que como hacían entonces me dijeron no es que tenemos un algoritmo con inteligencia artificial un algoritmo que utiliza la inteligencia artificial para dar unos super rendimientos de bla 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 yo dije mentira ¿verdad? pero resulta que la gente cae ellos se reunieron en un café que es el que yo frecuento y el dueño del café y el dueño del café me estaba diciendo no que es que están utilizando un algoritmo basado en inteligencia artificial y eso va a generar unos rendimientos porque la inteligencia artificial está haciendo de todo mentiras aquí está este comunicado de la SEC a unas compañías en los Estados Unidos a las cuales las abrocharon si las abrocharon ya con una multa de 400 mil dólares por andar vendiendo el discurso que con inteligencia que el algoritmo de la inteligencia artificial para hacerles ganar más plata esto es en Estados Unidos pero yo sé que eso en Latinoamérica abunda y en Europa en habla hispana abunda mis amigos si todo fuera tan fácil como tener un algoritmo alimentado por inteligencia artificial para vencer al mercado todos seríamos ganadores es más si yo tuviera eso para para que ustedes se imaginen el escenario de quien va a ofrecer el famoso algoritmo si yo tuviera eso no perdería tiempo yendo a reunirme en un café con cuatro micos a tratar de explicarles que deben invertir aquí conmigo porque tengo un algoritmo con inteligencia artificial que le va a multiplicar sus ganancias échale cabeza y verá que ese es el robo del siglo porque si yo tengo ese algoritmo yo meto un peso o un dólar y al final del día tendré mil y yo no tengo que ir a perder tiempo explicándole a cuatro micos allá ni nada por el estilo no van esa que usted ponga su plata para robarlo la mayoría son pirámides piensen en que si están ofreciendo algo que es la mina de la gallina de los huevos de oro yo porque carajo la voy a compartir con usted yo me dedico a operar yo yo que un peso lo vuelvo mil y al otro día esos mil los vuelvo diez mil y al otro día esos diez mil lo vuelvo cien mil y no tengo que ir a verle la cara a alguien que de pronto porque yo con el tipo yo fui agresivo yo con el tipo ese que estaba en esa y le pregunté tres cosas pero así duras entonces yo no tendría que ir aguantarle la cara a un Greg Gallag que me venga a hacer caer a ver si yo estoy diciendo mentiras o no sé qué cosa no yo desde mi casa así como estoy yo en pantaloneta hasta sin bañarme estaría ganando plata si tuviera el famoso algoritmo ganador alimentado con inteligencia artificial no se mueran de inocencia no se muera de inocencia porque el que lo tiene no va a compartir con usted y por qué el mercado es uno solo y para que ese que lo tiene gane plata algunos deben perder entonces el que va a poner a todo mundo ganador y nadie perder ya ven entienden la ecuación eso me salí un poco del tema pero es que a mí me gusta ilustrarlo de todo y eso lo encontré en la SEC y me pareció interesante hablarles del tema y unirlo con esa reunión donde yo estuve que me pareció solo una estafa no existe y si existe no lo van a compartir con usted de pronto excepto uno que usted monte y que le pegue listo vaya y venga aquí en muestre para ver si sale muestre para ver si está en indicadores de TradingView hay algo que se llama ondas de helio creo que no tengo que hay ondas de helio ondas de helio pero hay unas que vienen con inteligencia artificial no me toca pagar más listo y tal vienen con inteligencia artificial y vienen y usted viene y le tira las ondas y le dice que va a llegar hasta aquí o hasta aquí o hasta aquí y que luego va a ser el retroceso y tal si todo fuera tan fácil como eso todo el mundo ganaría y salieron algunos youtubers a montar canal con base en las ondas de helio de inteligencia artificial que supuestamente hay acá en TradingView el grado de acierto no es muy alto da guía pero no es muy alto continúo porque a veces me salgo del tema mis amigos si a usted le parece que yo trato de protegerlo regáleme un like ayúdeme a completar mis likes porque yo intento a usted compartirle todo para que su platica le rinda porque es que en estos mercados uno la platica le va muy rápido Celaya dice salud desde el Salvador Freddy Castillo dice mañana lunes se mueven los grandes y se va a mover duro Raúl Fernández dice hola cuando dices de las 20 horas de qué horario de España miércoles no tiene una pregunta más fácil no sé mire no sabemos ni quién es el comprador ahora menos vamos a saber en qué parte del mundo o cuál es su zona horaria Raúl Fernández Oscar Villamil dice baja pero vea yo le voy a decir algo a Raúl Fernández yo no sé si el comentario está lleno de inocencia o de ganas de interrumpir el streaming pero Raúl Fernández si está lleno de inocencia le voy a decir lo siguiente usted está haciendo la pregunta equivocada porque lo de menos es en qué horario compra el asunto es lo que está haciendo las compras Villamil dice baja los 59 a tomar liquidez y luego los 70 Carlos Rodríguez dice cambio de tendencia hasta los 160 US dice en gráfico de una hora vamos a romper la media de 200 profe voy a ese para ver si ya lo está haciendo ahí está enfrentándolo actualmente verdad que coincide con la de 50 y 100 aquí ahí está la misma media de 200 en una hora Rodríguez dice saludos que todos ganen Edison Andrés dice Edison con N dice si nos ocurre el milagro hoy nos quedaremos dependientes durante la semana santa después Luis Gabriel Olivera dice hola apenas me desperté y ya me estoy informando Ronnie Bello dice buenas saludos gente ayudemos con los likes son mis likes mis amigos Sergio Hernández dice buena la clase como pregunta a qué se debe que Piedra Negra no ha publicado si compró o vendió este viernes antes era muy eficiente Sergio y ahora nos están dejando para el lunes como a las 7 de la mañana es que ya miramos ya podemos ver si que compró BlackRock lo que sí creo que podemos mirar en las ventas muestre para ver si ya salieron a ver espérate saco a este man de aquí también a este man de aquí y miramos aquí a nuestros amigos tesoros de Bitcoin a ver aquí están me está dando dolor de cabeza Bitcoin tesoros ahí tesoros de Bitcoin para ver cuánto vendió ayer no no aparece el dato todavía de Grayscale de cuánto vendió no actualizado tampoco este es un juego también la primera semana era muy eficiente si a las 8 de la noche 9 1 ya tenía el dato ahora lo esconden Sergio Hernández adivinen por qué para jugar con nosotros a ver aquí no he leído la el oveja dice buenas profe aprendiendo mucho de ustedes salud desde Argentina peirete dice excelente análisis profe excelente color de cabello no sé chelo pero yo quiero uno domingo mister dice nos han prohibido las wallet frías anónimas en europea en europa no no es lo que han prohibido lo que han prohibido son las transacciones anónimas entre ellas ya lo que pretenden es y ustedes deben leer bien el tema yo lo iba a traer pero es más fácil explicarlo lo que pretenden es que si usted va a hacer alguna transacción la haga de la forma que la venía haciendo y es que saque a su exchange venda pase al banco y pague no que usted pague a través de billeteras porque ahí es irrastreable para el fisco de cada país ya entonces eso es lo que quieren no las billeteras frías listo domingo mister felipe dice hola profe champú profe champú no das cz dice que invitarnos en bnb invirtamos en bnb que va to the moon va bien hasta el momento us dice es cierto pero miremos el retroceso desde el último high existe la posibilidad de que hayamos conseguido ya el máximo anticipado al halving miren es que esta pregunta es buena y ahora solo nos queda solo nos queda nosotros especular sobre todo y es nos han cambiado tanto las cosas que antes lograba el all time high después del halving ahora lo tuvimos antes porque ya hemos tocado los 73 o sea ya borró el anterior si estamos teniendo un retroceso y tal pero eso cambia toda estadística y cuál es la única que a mí me está sirviendo en este instante la estadística de los CTF porque no me pueden negar que tuvimos el all time high antes del halving por los CTF verdad es la única razón eso no fue por obra y gracia del Espíritu Santo no por los CTF ahora que ese es todo el all time high yo creo que no y por qué creo que no por una razón muy sencilla porque es que a Grace que se le acaban su Bitcoin en unos meses si va a seguir vendiendo y de ahí para allá compritas todos los días impulsan todos los días verdad ese es un detalle que no es menor si sube ganancias y baja a comprar dice once gato Carmen Antonio dice listo like hombro cabeza hombro en BTC en una hora y cuatro el invertido Raúl Romano dice buenos días profe si se le está poniendo negro el pelo no hay un champú para que crezca el pelo para que salga ese no lo han inventado Superdonkey dice saludos profe pero creo que el halving no es la subida de BTC es después casi nueve meses claro claro eso es cierto Donkey el halving la subida normal siempre ha tenido efecto después del halving y es lo que esperamos verdad Kiko Sierra dice temazo del canal profe vamos vamos Arley Cano dice gracias profe por su tiempo y su enseñanza Norma Pedrosa dice buen día feliz domingo para todos mis amigos mil likes tengo un dolor de cabeza que ustedes no lo pueden creer y le estoy tratando de poner la mayor onda y el mayor de los ritmos pero cada vez que me muevo así la cabeza así que ayúdenme con los likes por favor listo Oscar dice BTC está a precio de descuento solo queda comprar cada vez que se pueda seis meses después del halving vamos Christian Ramón dice que cartera usas en Estados Unidos para operar Holder Anónimo dice ojo Citano Libre no te hagas el vivo Winston dice la mayoría de gente pierde en el mercado porque hace las cosas alberrés venden en rojo y compran en verde eso es cierto Winston ya chequeamos Render Collao Tornero dice como ve a Solana es bueno para meterle ¿en qué? yo no doy consejo de inversión ¿verdad? pero pero Solana es muy buen activo y hace días estamos hablando de Solana que Solana muy buen activo para meterle Solana va en onda 3 ahora eso no es tan no es como como lo ve si es bueno para meterle es bueno el problema es que usted tiene que encontrar la entrada María Erroa dice hola profe gráfico de Albitz Sandra Pérez dice hola Greg ayer me desubiqué perdón sí ayer la vida no me garrota Sandra pero no no hay problema entre tú y yo no hay problema Tomás Fernández dice feliz domingo profe aquí listo escuchando la misa criptográfica A.G. dice habla Greg te imaginaba entrando en un burrito y nosotros batiendo la no Nora Almaraz dice buen día profe ya me he sumado a mi cartera con los trades en spot gracias a sus enseñanzas quiero quiero empezar a hablarles de algo que se llama esto tengo una foto aquí ayúdenme ayúdenme a los likes porque quiero quiero empezar a hablar a hablarles de algo que hace unos días lo vi y no le puse mucha atención ¿dónde estás? corazón se me perdió no joda venga para ver si lo encuentro Real World Token hace como un mes hace como un mes eh salió mi socio Larry Fink a hablar de la tokenización de todo tokenización de todo Larry Fink dijo que eso es lo que viene ¿qué es la tokenización de todo? todo lo que usted ve en el mundo real quieren volverlo token vea vea de lo que estoy hablando yo como no quiero irme a lo de atrás creo que de esto voy a aprender un poquito y es tokenizar la finca raíz tokenizar vehículos tokenizar todo para facilitar transacciones para tener rendimientos para mil cosas eso es un nuevo mundo que viene según algunos entendidos que estuve viendo y leyendo un nuevo mundo que viene después de la inteligencia artificial Larry Fink y ya empezó a hablar de eso ven y ponemos aquí Larry Fink Larry Fink a ver si me sale esto aquí aquí está aquí está a ver el gigante de gestión de inversiones BlackRock ha creado un fondo llamado BlackRock USD Internacional Institucional Digital Liquidity Fund según un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos el fondo constituido en las Islas Vírgenes Británicas se lanzará en asociación con la empresa de tokenización de activos Securitize ojo con este tema que es una narrativa nueva dice la representación la presentación nos revela que activos tendrá la presentación no revela que activos tendrá el fondo pero la presencia de Securitize sugiere potencialmente que el producto tiene algo que ver con la tokenización de activos del mundo real o real world no sé qué es jerga de la industria para presentar la propiedad de una amplia gama de activos a través de un token en una cadena de bloques después de que salió la presentación de BlackRock el token nativo Hondo de Hondo Finance saltó hasta un 20% y ha subido un 12% en las últimas 24 horas superando el índice de Coindex 20 CD20 y al Bitcoin BTC de mercado amplio Hondo ejecuta una plataforma RWA ojo con esos tokens los que están hablando de que de la tokenización tokenización vean de lo que terminé yo hablándoles porque estamos buscando inversiones ¿verdad? espérate lo hacemos bien tokenización de activos del mundo real le debo una disculpa a alguien que ayer me pidió RIO RIO o RIO es de este de este club tokenización de activos del mundo real RIO es de este club como este para buscar Hondo discúlpenme si no veo pero es que no hay mucho que decir hoy déjenme buscar Hondo a ver qué tan Hondo es esto Hondo tomé una foto porque pero la fui a buscar y nada Hondo USD a ver esto ojo porque estos tokens no están en todos los exchanges y vea Hondo lo que está haciendo Alguien quiere invertir en algo de lo que estas son las nuevas narrativas claro esto es en spot no se pongan de locos a meterle futuros a eso ahí como está Hondo se llama el activo ahora si los tengo locos no sorprendiéndolos esta es la nueva narrativa tokenización del mundo real de activos del mundo real ya es una cosa bien amplia del cual los invito que lean en vez de estar leyendo cositas que no lo llevan a nada lean cosas que les pueden hacer ganar dinero hay un mercado iniciando en esto ustedes ven Hondo y Hondo apenas es un activo que está iniciando y si lo nombra BlackRock pilas quiero acordarme de uno más ayúdenme con los likes es que tengo que ponerme a buscar porque tomé la foto pero no es que si está aquí la encontré hay otro activo que se llama mantra déjenme buscarles mantra vean en lo que terminamos ustedes y yo hoy mantra 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 no se encuentran en todos los exchanges ojo con eso mantra pero esto será mantra será OM si aquí está mantra está aquí en OK hay que mirar a ver si aparecen en los exchanges que me patrocinan mantra bueno mantra se está poniendo bonita porque esos son los retrocesos que hay que aprovechar mantra también de esos ahí está a ver qué otro que aquí tengo la foto apunten ustedes o vuelvan a ver el video río que me pidió ayer el amigo río hay otro que se llama hue madre sclp 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 muestre para ver si esto sclp aquí está está en bitjet ojo con este estas son dedicadas a este tema esto también va a estar interesante actualmente va a ser 05 esta es una nueva narrativa mis amigos esto es un mundo nuevo así como cuando hace un año y medio dos años empezaron a hablar de inteligencia artificial este es el mundo que viene y si Larry Fink está en ese discurso y ya empezó a crear un fondo para tal fin es porque ahí hay platica y ahí hay movimiento a pellizcarnos con esos activos verdad a pellizcarnos con esos activos muestre que yo no tengo apuntado hondo aquí cuando hablo de pellizcarnos con esos activos eso no es para long eterno no eso es para comprar una manotadita de esas cosas que todavía no están tan caras a 0.50 algo 50 cositas de esas y chao 120 dólares y ya y lo dejo dormir 100 dólares y lo dejo dormir 20 dólares y dejo dormir eso a ver qué pasa en spot porque eso apenas está arrancando y es muy volátil no vean aquí está el gráfico de las 13 las pongo aquí está el gráfico vean esto ahí eso no aguanta análisis técnico esto es sclp esto es la otra que se llama no sé cómo carajos o m y esta otra que es hondo análisis técnico no aguanta ahí es pura narrativa de algo que parece que viene bastante fuerte ya ya ven los tengo locos y sin idea sorprendidos están a ver qué opinan a ver qué opinan de esto díganme qué opinan de esto grega ayer greg f a c tr es de tokenización y está en una en la billetera de black rock f a f a e c tr c tr f a t aquí están vamos a verlo aquí esto en polonex mire es que eso es una lotería ahí podría ser no yo no sé esa no la he escuchado antes hondo dice lydia máquina que hondo está en bidget césar yuca máquina profe dios lo bendiga sslp aquí está doom charco ya la vimos hondo polix true token ojo con esos rwa true polix vamos a ver polix lo que les digo mis amigos esto no aguanta análisis técnico se lo digo con sinceridad no aguanta análisis técnico esto es narrativa ya porque ve aquí polix yo que le puedo decir a usted eso yo a esto le podría poner una x así pero si esto es para meterle en spot y olvidarse de eso a ver que aquí me dan otro poco true 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 tru true esto está en varios exchange a ver esto es gráfico semanal esto lleva rato y esto tiene una pinta chévere true listo estos son los que me dan estos amigos gato rodríguez dice profe en el futuro quieren que todos tengamos en los metaversos una imitación del mundo real y que se visualicen con los nuevos aparatos de realidad virtual miren gato rodríguez y todos yo no voy a entrar en esa discusión que en el futuro ellos quieren lo que sea a mí eso me importa un carajo yo estoy aquí para intentar ganar plata y tratar de decirles a ustedes por aquí puede haber plata verdad que si nos vamos a ver a través de los lentes de no sé quién cito y no sé qué más no es un tema que yo quiera tratar aquí gato rodríguez yo soy muy ya tokenizar todo le encantó la idea de poder saber hasta que desayunamos exacto pero yo no quiero entrar en esas discusiones no quiero entrar en esas discusiones vean igual ustedes que son buenos discutiendo no que entonces que con la digitalización del dólar van a saber hasta el dólar hasta todo lo que tengamos actualmente lo saben mis amigos usted va a mi billetera de cuero de pipí de araña y esa billetera es el único que tiene cinco dólares no más y eso porque no me lo recibió el cajero porque yo no sé si están arrugados o no sé qué cosas pero yo no manejo cash hace 20 años no 20 es mucho yo no manejo cash hace muchos años yo estoy digitalizado entonces usted que no que nos van que van a saber con con las monedas digitales de cada país van a saber lo que tenemos actualmente lo saben usted todo lo paga con tarjeta la débito o la crédito y eso va donde encaja al banco entonces hay cosas que no que van a saber hasta que vamos a desayunar con todo respeto ya lo saben o a ustedes no se les o a ustedes se les olvida vengan ven y los aterrizo mis amigos todo lo que saben de nosotros si usted dice uy tengo ganas hoy como de desayunarme unos croissant croissant con buen café y no se que más y está el teléfono cerca apenas usted abre el teléfono lo primero que le va a aparecer es la sugerencia del café de la esquina donde venden croissant y donde venden café ya saben que le gusta a usted y no solo por el teléfono no sabe usted que los televisores también oyen los smart tv televisores inteligentes son inteligentes para todo aterrícenme amigo ya lo saben todo y si usted el problema fue para los que fueron a poner el iris allá por la de world coin ahí si están en problemas porque ellos si cuidado con una autenticación de ese tipo en un futuro ayúdeme con los likes que aparecieron las viudas por favor ayúdeme a completar mil likes porque yo aquí la verdad es que traigo cosas interesantes y los aterrizo así lo miren hay una nueva hay una nueva forma de vivir en estos países en latinoamérica también pero no nos habíamos dado cuenta hasta que lo empezamos a ver en esos países y es algo que se llama living of the grid living of the grid es vivir aislado aislado para traducírselo es gente que va y compra un lote en las montañas o donde sea saca agua de la lluvia la almacena la electricidad con panes eléctrico paneles solares perdón ahí si obtiene electricidad y se supone que está aislado y vive off the grid y no le tiene que rendir cuentas a nadie y con eso el gobierno no lo pilla ah pero se le olvida que tiene una antena que le da internet porque vivimos off the grid pero con un computador y al usted colocar cualquier cosa en la internet usted ya está dando todo su información todo lo que a usted le gusta lo que le disgusta que inclinaciones tiene usted políticamente hablando económicamente que está haciendo donde tiene su plata porque usted está off the grid pero que vive excepto que viva de la casa y de la pesca y no compre ningún artículo en el supermercado no tenga una cuenta de banco vaya y venga si no tiene una cuenta de banco y no necesita tener internet usted vive off the grid pero mientras tanto usted ya está ya de usted sabe todo no se las venga a darte interesante si de que vivo en las sombras y no conoce nada de mí yo hace rato vivo ya yo hace rato vivo en el mundo digital no que las monedas de cada país que para para que sepan cuánto tenemos actualmente lo saben la mayoría no tenemos nada o sea no necesitan ser adivinos no necesitan ver el internet para eso tenemos muy poco entonces olvidémonos de las de nosotros entrar en los planes de que quieren mis amigos vea enfoquémonos en las cosas que realmente creemos que van a producir billete no perdamos el tiempo en bobadas y perdóname que sea tan directo pero es que aquí así es este canal por si de pronto los nuevos dicen pero y entonces no aquí vamos a mirar a ver cómo ganamos plata ayúdenme a completar vamos mil likes que ya completé dos horas con un dolor de cabeza de padre y señor mío esto cómo se llama true tengo que apuntarlo true listo entonces mis amigos eso que estamos viendo de esta nueva narrativa que ojo ojo con esto vuelvo aquí miren mis amigos esta narrativa de la tokenización de todo con todo el respeto que me merece matías harp que sé que es compadre esto no es un cuento de cz quien es importante en el mundo cripto no le desconozco nada este es un cuento de black rock y yo esto es de ahora pero yo vi un video donde black rock estaba hablando de eso hace un par de meses es un tema nuevo y así como algunos invirtieron en mineras de bitcoin y han ganado plata hay que empezar a buscar compañías de tokenización ojo para no porque es que ahora empieza el enredo de sacar que estas así como ahora salieron 500 mil de inteligencia artificial van a salir 500 mil de tokenizaciones verdad ojo en spot en spot eso la verdad o sea graficalmente no hay nada que verle no me las pidan graficalmente estudienlas ustedes y miren a ver a cual invierten en spot 20 dolaritos y los dejo ahí olvidados 30 y los dejo olvidados de pronto esa vaina pega un disparón y usted pasó de 0.30 a 3 dólares 10 dólares y usted dijo no jodala hice con esa vaina pero repito excepto que usted sepa qué tipo de proyecto es cada cual eso no hay que meterle mucha plata excepto que usted esté dispuesto a correr un riesgo de que se le va a demorar mucho eso o que de pronto lo jodieron con la tecnología con esa compañía y esa no era o todas subieron menos esa o sea todo eso téngalo en cuenta diversifique su portafolio ustedes ya vieron que yo estoy diversificado y esto va a ser algo a lo que le voy a meter el diente igual con un poquito aquí un poquito aquí un poquito aquí un poquito aquí esto está empezando esto es el tema de moda y así como agarramos bitcoin al principio de onda 3 en los 24 mil que hoy somos la envidia de muchos porque venimos comprados desde abajo y no nos toca casi nada este es el momento de esta narrativa porque por lo menos yo me perdí la inteligencia artificial yo me la perdí pero esta no me la voy a perder voy a agarrar unos pesitos y voy a comprar en spot y por favor les agradezco que si me van a pedir eso para analizarlo entiendan que no tiene gráfico y capaz que le voy a poner una x y luego me van a decir pero entonces quien lo entiende no dice que esas no porque no es para analizarlo se congeló el precio de que leonardo sulbarán de bitcoin en mi país en mi país aún podemos solo usar si deseamos efectivo en el salvador compre en río dice nur vargas y hzr nayit tengo que mirar todas esas pero repito no es algo para analizar en el gráfico porque ninguno tiene gráfico exacto todo digital vea lo que dice todo digital profe piedra negra lo que pasa es que tiene voz más alta que los otros la tokenización de activos comenzó hace varios años pero no es bueno subirse a la ola pero es bueno subirse a la ola exacto claro que remen los que remaron hace rato nosotros nos subimos a la ola bueno fíjate que actualmente estamos montados en la ola de bitcoin nosotros ven y les cuento lo que es subirse a la ola en el momento correcto cuando faltaban 317 días para que bitcoin subie para que bitcoin para el halving de bitcoin que ya falta menos de un mes yo les dije vamos a empezar a acumular por el halving solo era por halving verdad pero cuando llegó black rock yo que les dije mis amigos esta vaina se va a enloquecer se va a disparar hay que empezar a acumular porque black rock es el rey midas a ellos nadie les niega nada y a solicitar un etf y vean hoy el etf es una realidad en la que mueve el precio esto que dice aquí todo digital dice profe piedra negra lo que pasa es que tiene voz más alta que los otros la tokenización de activos comenzó hace varios años pero es bueno subirse a la ola exactamente igual antes de los etf bitcoin era una cosa diferente ahora bitcoin en precio no no en tecnología en precio es una es un animal completamente nuevo que parece que se va a salir de toda proporción y de toda medida y toda proyección hacia arriba verdad bueno en este instante la tokenización de activos como dice todo digital que vienen hablando de eso hace rato pero resulta que black rock le quiere meter el diente a eso y habló de eso tenemos que montarnos en ese baile tenemos que montarnos en ese baile listo cuando todo el dinero se digitalizó no tenemos nada en mano cuánto faltan los sistemas los cajeros se puede pagar con la tarjeta mis amigos los voy a dejar seis likes para los mil a seis likes completé dos horas vamos que ya me voy completé dos horas a trancas y a mochas con un dolor de cabeza de padre y señor mío ayúdeme con su like hice un esfuerzo bárbaro para no para no irme dice ojo con Teta Bustamante dice que ojo con Teta claro es que Teta tiene pendiente de su vida pero en onda uno recuerde que Teta va en onda uno mire todos en cuatro horas tienen el mismo gráfico listo todos en cuatro horas tienen el mismo gráfico ayúdeme con los likes mis amigos estoy a cuatro de completar mil para ver si me voy a descansar para ver si me voy a descansar la verdad tres para irme a acostar para mañana estar como un príncipe con ustedes listo a ver a ver gracias mil likes mil siete likes volando se me cuidan nos vemos mañana cuiden su dinero recuerden lo que hablamos al principio de este streaming por si usted llegó tarde retrocédalo y revíselo y revíselo hay que mirar a ver cómo termina la vela del gráfico semanal esta es mi flecha esta es mi flecha cuidado porque está en un punto de inflexión importante y la vela la terminación de la vela del gráfico semanal hoy es la que puede demarcar el camino por lo menos de los próximos dos meses se me cuidan y que Dios los bendiga se les quiere montones gracias por aguantarme y si no los leo no leí algunos ya no me alcanza el tiempo pero no todo puede ser lectura tengo que evacuar algunas cosas que pasan por mi mente en la cual yo creo que vamos a poder ganar dinero ok se me cuida nos vemos mañana bye bye bye